Música Estamos muy felices que se nos dé la oportunidad de participar como que creemos que se tiene que formar unión entre las mujeres sobre todo en temas de emprendimiento en los que se ha dejado de lado el rol de la mujer como creativa y también como capaz de poner en acción estas ideas que pueden generar Me encanta que se den esta instancia para mostrar las cosas que nosotros hacemos Ojalá se reuniera mucha más gente, pero de todas maneras está bien que se pensara conocer las cosas que hace el Centro Cultural, es genial, muy bueno Muy cómoda, demasiado cómoda, se me arrancaron algunos improperios, perdón por la comodidad pero me sentía como que estaba en el living de mi casa así que encantada, me encantó el lugar, no lo conocía como soy de Viña, pero eso me gustó mucho porque así turisteo y la gente muy cálida, así que feliz, cuando quieran, nos pueden invitar, yo feliz vengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!